de verdad que buena que buena la comida de este restaurante me alegra señor nuestro objetivo en este restaurante es que la gente disfrute el almuerzo que hacemos y su compañera señor mi compañera ya está ahora mismo salió a retocar se sabe que esas muelas de langosta y por favor si señor rafi pérez cállese la boca donde le encuentran de hablar como cuando uno encuentro un celular donde conectarlo como una cocina donde hay una paila y viviendose en coche entonces le decía que usted sabe que la cuentecita yo sé que va a elevar porque tenemos rato aquí ya hemos bebido vino y hemos comido un baile de carne si realmente está alta la cuenta pero usted es un caballero y anda con una dama que merece que usted gaste dinero uno tiene que truquear yo no puedo gastar todos esos cuantos yo tengo problemas sobre todo lo que fundillo es fundillo yo sé que sí pero mira lo que vamos a hacer desde que usted vea que ella entre usted hay que hacer y venga con la cuenta y pase y pase la cuenta y usted sabe que uno tiene su truco yo no puedo gastar todos esos cuantos somos hombres somos hombres yo no puedo gastar todos esos cuantos y yo te invité yo te dije vamos que yo resuelva porque tú sabes que yo te amo yo no es que activo esfuerzo a la hora de yo salir contigo yo no es que activo esfuerzo en lo que se vaya en lo que se gasta porque tú eres mi otra parte ay gracias mi amor tú y yo tenemos tanto tiempo juntos ya que ya tú eres parte de mí no primera vez que me traes un restaurante tan fino primera vez en 10 años primera vez que traigo un restaurante y que yo te dije yo pago claro mi amor y tú verás ahora mismo el mozo si tú verás lo que un hombre discúlpeme señor aquí está su cuenta mire cuánto es 25 mil 10 eso no es nada eso no es nada mi mujer merece eso y más que bueno señor merece eso y más señora felicito al marido que tiene claro que hay hombres que se quejan que venga una vaina si se quejan yo no no yo resuelve que bueno 25 mil 10 vamos a ver la sorpresa paga amor para irnos sí se van seguido wow wow dios mío qué vaina qué pasó qué pasó mi amor ya pero yo no sé yo no sé dónde deje la cartera más mira de la cartera ay mi amor pero tranquila mi vida que tú tienes una mujer eficiente así que tranquila que yo resuelve mi amor va a pagar la cuenta no y te traje la cartera y la darte en la casa jajajajaja jajaja jajajaja jajajajaja 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 jajajajajajaja jajajajajajajaja